El mar es la vida más sabrosa, ¿verdad? Bueno, yo estoy de aniversario, mira que lindo, mi noviecito bello, ya cumplimos un año y nos vinimos para Cantuco, ¿verdad que lugar tan bello? Estamos en Yatepito aquí, ¿verdad? Que divinura, para enseñarles que lindo que las me pasando, que rico. Que rico, yo estoy feliz disfrutando, hola hospital, por ahí si se me corta, si ya luego me voy a la señal, pero yo quería conectar por un ratito. Solo hace falta algo mi hija, el papá no le quiso dar los permisos, estaba en vacaciones, ya mi marido ya ha comprado el chiquete. Y a él se le ocurrió no darle permiso de salida, ve que egoísta es que a veces son los hombres, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento Dios me dejará sacarla, en su venido momento. La chiquita dice que queda dichosa, ¿verdad? Que lindo, yo creo que después de tanto trabajo a veces le hace a uno falta esos paseitos que ricos. Mira que lindo, con musiquita romántica. Gracias. Bueno y ahora voy a tomar solcito, yo. Empiezo, te lo he hecho. Yo recomendaría que esta chiquita por la bolsa, ¿eh? Ajá, ¿la abajo? Sí, no vaya a volar algo aportado. Bueno, un besito. Y ahí nos estamos viendo, nos estamos conectando y hablando. Bueno, chiquita. Hasta luego.